Salí Y llegué a esta tierra sola, donde soy extraña, tierra del hamburger y del Honda, se habla diferente, no se siente igual el sol, las reglas del juego no conozco bien, posiblemente al principio a ti te paso también, no mires de donde vengo, soy latina y nada más, compartiendo en tierra extraña, una nacionalidad, pasaporte latinoamericano, miles de caras y almas, buscando paz y progreso, tenemos los mismos sueños, ves cuanto nos parecemos, pasaporte latinoamericano, Nicaragua y Puerto Rico, mexicanos y cubanos, queriendo echar pa' delante, con esfuerzo y con trabajo, pasaporte latinoamericano, en la cumbia y el jorojo, en la samba y la guaracha, y en la salsa oye mi hermano, con el mismo idioma hablamos, Luchamos, sentimos, luchamos, como un solo pueblo latinoamericano, si no lo hacemos nosotros, entonces quien va a ayudarnos, Las reglas del juego no conozco bien, posiblemente al principio a ti te paso también, no mires de donde vengo, soy latina y nada más, compartiendo en tierra extraña, una nacionalidad, pasaporte latinoamericano, pasaporte latinoamericano, miles de caras y almas, buscando paz y progreso, tenemos los mismos sueños, ves cuanto nos parecemos, pasaporte latinoamericano, Nicaragua y Puerto Rico, mexicanos y cubanos, queriendo echar pa' delante, con esfuerzo y con trabajo, Tú y yo somos hermanos, tenemos pasaporte latinoamericano, Que como puedo mezclar, ron con frijoles y tango, que si yo tengo permiso, pasaporte latinoamericano, Tú y yo somos hermanos, tenemos pasaporte latinoamericano, Ay hermano, por Dios, no te rajes, hay que remar todos juntos, Pa' demostrar que el latino, quiere labrarse un futuro, Tú y yo, y yo, y yo, somos hermanos, tenemos pasaporte latinoamericano, Tú y yo, somos hermanos, tenemos pasaporte latinoamericano, Cuando la Guantanamera se encuentra con los mariachis, tenemos pasaporte latinoamericano, Se suelta el alma llanera para volar por Miami, tenemos pasaporte latinoamericano, Quiero que mis hijos vayan progresando, sin olvidar que, tenemos pasaporte latinoamericano, Eh, óyelo.